Disfruta de la sección retro de tu programa de la familia sin complejos. En el libro extenso de la cultura popular costarricense y en la música popular de salón, llamémoslo de esa forma, no podemos dejar pasar un legado enorme que nos ha dejado Víctor Hugo Berrocal, el popular Periquín. Un hombre de orotina que viene a San José con mucha ilusión, es director de la banda de San José, sabe mucho de música clásica, pero también compuso e hizo arreglos populares con el grupo Sus Diamantes que hasta hoy escuchamos en las emisoras nacionales. Estos dos temas que vamos a disfrutar, uno dedicado a Alajuelita, donde él habla sobre la cultura de Alajuelita, el Chinchiví, menciona a Otto Vargas, menciona a Rojitas, en fin, y el montañero, que es un tema que interpretaron ambos, Toño Zavala, uno de los grandes cantantes que tuvo Costa Rica y que de hoy goza de la presencia del señor. Víctor Hugo Berrocal, Periquín, a donde esté, mi saludo especial a una persona que aprecio, que quiero, que estuvo conmigo en la muerte de mi mamá, me acuerdo que dentro de la gente que llegó, yo volví a ver y él estaba ahí y se lo voy a agradecer por siempre. Así es que, Víctor Hugo, este homenaje para usted en estos dos temas que vamos a disfrutar en la sección retro. Víctor Hugo Berrocal, Periquín, a donde esté, mi saludo especial a uno de los grandes cantantes que vamos a disfrutar en la sección retro. Hoy vivo aquí, y no lo puedo creer, que ya han pasado veinte años desde ayer, en que llegué con mi madre a visitar a un pueblito pequeñito cerca de la capital. Es mi cantón, 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 a la abuelita tú eres mi cantón. Es mi cantón, 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 a la abuelita tú eres mi cantón. Ejepa, una botellita para llevar, sin tapita por favor. Son mis vecinos, el triun los millonarios, Quique Guerrero, Rojitas y Lampadilla, y Otto Vargas que con su pinozón, al pueblo tico le ha dado tantas veces su canción. De este pueblo bendito con sabor, fue Manuel Rojas un baluarte musical. Y los Acoñas y Ricardo Metanaquinos dan todos los años música de tradición. Es mi cantón, 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 a la abuelita tú eres mi cantón. Es mi cantón, 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 a la abuelita tú eres mi cantón. ¡Vaya! ¡La pierna de Chichibí, qué rico! ¡Qué rocana! ¡Esta serenata es para ti mi pueblito! Es mi cantón, 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 a la abuelita tú eres mi cantón. ¡Vaya! ¡Ay, caray! ¡Ya voy picado! ¡Ya voy picado! ¡Vaya! Disfruta de la sección retro de tu programa de la familia sin complejos. ¡Y esto es para todos los campesinos como yo! ¡Ey! Me llaman, me llaman el montañero, cultivo la tierra donde nace el sol. Manantial, manantial, manantial de aguas azules, vivo en delicias, un pueblo luchador. Cuando veo Starly, la bella aurora, saco a mi vaca que tengo en el corral. Cuando el pollino enamora la pollina y mi mujer le echa maíz a la gallina, enseño mi caballo y me voy a parrantear un vestido, un vestido de ropa blanca y en mi cuello, y en mi cuello un pañueldo. Y me decían todas las montañeras, ahí va Toño Zabala tocando su acordeón. Y me decían todas las montañeras, ahí va Toño Zabala tocando su acordeón. Me llaman, me llaman el montañero, cultivo la tierra donde nace el sol. Manantial, manantial de aguas azules, vivo en delicias, un pueblo luchador. Cuando veo salir la bella aurora, saco a mi vaca que tengo en el corral. Cuando el pollino enamora la pollina y mi mujer le echa maíz a la gallina, enseño mi caballo y me voy a parrantear un vestido, un vestido de ropa blanca, y en mi cuello, y en mi cuello un pañueldo. Y me decían todas las montañeras, ahí va Toño Zabala tocando su acordeón. Y me decían todas las montañeras, ahí va Toño Zabala tocando su acordeón. Ahí te llego, mija, ahí te llego. Y me decían todas las montañeras, ahí va Toño Zabala tocando su acordeón. Y me decían todas las montañeras, ahí va Toño Zabala tocando su acordeón. ¡Mira esto, maniaco! ¡Compañe, gordo! Disfruta de la sección retro de tu programa de la familia sin complejos. ¡Cumbia Zabala tocando su acordeón! 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 Es tener prenda valiosa Más ahora en estos tiempos Que si aposto sea la cosa Como tú, como tú Como tú no hay otra compañera Como tú, como tú Como tú no hay otra compañera Para ti soy lo primero Lo segundo y lo tercero Porque sabes que te he dado Todo mi amor sincero ¡A caray! ¡A caray! ¡Junte a Sabrosa! ¡Junte a Sabrosa! ¡Junte a Sabrosa! Gracias.